Tiene que ver con el caso que se investiga este abuso sexual cometido en las instalaciones de la escuela Murialdo en Guaymallén. ¿Qué pasa con el celador? Bueno, recordemos que el celador continúa en la cárcel porque la justicia le rechazó el pedido de la prisión domiciliaria y por otro lado, la investigación se va a extender hasta febrero de 2019. Se estima que el juicio podría ser a mediados del próximo año, por julio, agosto, por allí se estima que podría llegar a ser el juicio. ¿Cuál es la novedad? Es que van a haber nuevos testimonios y testimonios que son muy importantes para la causa. Estamos hablando nada más ni nada menos que uno de los directivos de esta institución educativa que es el padre Lalo, que va a dar testimonio el próximo lunes y también la maestra que estaba a cargo de la niña de cuatro años en la salita cuando sucedió este hecho. Vamos a escuchar lo que decían los abogados creyentes. Hemos tomado conocimiento de que el directivo de la institución del colegio Leonardo Murialdo y representante legal, el señor padre Lalo, conocido, está a punto de dejar la provincia, se le ha dictado un traslado. Nosotros entendemos que es muy importante que se lo llame a prestar declaración indagatoria en la causa. Por lo tanto, junto con el doctor David, hemos presentado un pedido en la fiscalía para el cual se nos ha dado lugar al pedido de audiencia testimonial para el día lunes de la semana que viene. ¿A las 3 de la tarde? Aproximadamente a las 3 de la tarde. No puede desviar la causa, la causa está muy bien llevada a cabo por el Ministerio Público, las pruebas que hay son contundentes, el hecho prácticamente está acreditado como también la autoría del mismo, pero sí nos parece, junto con el doctor David, bastante importante la declaración del directivo y responsable de la institución, ya que, bueno, si bien es entendible al comienzo de la investigación, no tenía mucha información sobre lo que había sucedido, entendemos que, atento al cargo que ocupa a esta altura, bueno, es importante que preste declaración para saber qué conoce el derecho y si se ha actuado de acuerdo a los protocolos establecidos. Falta que se agreguen algunos informes y seguramente el año que viene ya se va a estar elevando la causa a juicio.